Muestreo Estratificado Me lo invento ¿Vale? Vamos a la convencierta de friki de Estepon, de Estepon Go Y hay 200 frikis ¿Vale? Sí Entonces hay Me damos con aquí hay 80 hombres Y 120 mujeres Eso no es realista Eso no es realista Serían dos mujeres No piedras Crea polémica Que salgan menos No significa que haya menos En el de Málaga había más mujeres Bueno, bueno Que por cada hombre Que fuera seguro había tres Que no lo veas la botella, ¿eh? Que no lo veas Porque lo cariño, ¿eh? Y no había ningún negro ¿Yo? Ya, ahí está ¿Qué más? Hombre, alguien puede ir pasado de Batman Entonces La diferencia entre eso Y yo Es que Yo soy Batman ¿Entiendes? No, Batman No, Batman Van y pasos de Batman Y digo Te estás equivocando Ya Te estás equivocando Y lo voy a hacer Que se pone lo voy a hacer Va a ser épico Porque va a ir otro de Batman Según tú No, no Yo no Yo no Yo no Te muestra Meto a Miguel A los de Batman Y me digo Ya, pues que bruno Hay 200 freaks 200 hombres y 120 mujeres Tengo que elegir una muestra Para hacer una encuesta De 20 freaks Le hago una encuesta ¿Te ha gustado esto? ¿Te ha gustado lo otro? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo cojo la muestra? Para que sea igualitaria Pero eso de hombres De todos juntos, ¿no? Sí, claro ¿Cómo cojo la muestra? Para que sea igualitaria No voy a coger Si cojo 20 tías Ya la muestra no es real Porque había tío Sería mitad y mitad No, mitad y mitad no Porque no coincide Entonces tú tienes que coger Coge, hace el total 200 Freaky Y dice ¿Cuántos hombres tengo que coger? Pues hago proporcional Si quieres lo pongo En forma de regla de tres Si hay 80 hombres De 200 frikis Si quieres una muestra De 20 frikis Tengo unos X hombres Y X me da Pues son Mujeres Si hay 120 mujeres De 200 frikis Diga lo que diga Rafa Si quiero coger Entre 20 frikis Tengo mujeres 12 mujeres Y la muestra es proporcional Pero Hay X No tendría que ser Es que no es un título Cuando pones 20 Ah, porque Tú cuando haces una encuesta No se la haces a todo el mundo No Tú coges una muestra De la población No, ya, ya Pero Es que si coges Yo qué sé Si es entre todos los frikis No es hombre y mujeres No sé por qué coges 20 Porque coges 20 Y no coges la mitad Es que no Porque me da la gana Porque yo tengo tiempo Para hacer 20 entrevistas No tengo tiempo para más O sea, sería Tú cuando haces una encuesta No la haces a todo el mundo Que vota En las votaciones No encuestas a todo el mundo No le preguntas a todo el mundo Le preguntas a varias personas Le preguntas a lo mejor 10 Miden toda España No le preguntas 20 millones Porque no hay tiempo ¿Vale? Esto es la población Y esto es la muerte Entonces Para que sea proporcional Tú tienes que elegir Una muestra Que sea proporcional A la gente Que hay de verdad Es como si Es una encuesta De La gente vote Es una encuesta De a quién vas a votar Y cojo Son las mujeres De 60 años Y me sale Que todo el mundo Va a votar PP Son mentiras Son mentiras Porque no todo el mundo Va a votar PP Ahora si Cojo una muestra Cojo jóvenes Y no sé cuánto De tal edad Según la población Me sale más esa